Bienvenidos a Casa Lepage, un edificio construido en el siglo XIX que a través del tiempo protagonizó una serie de intervenciones que modificaron tanto su uso como su estilo. Alberga estructuras arqueológicas de gran antigüedad y un mural en homenaje a Carlos Gardel. Resume así carácter, tradición y arte. Estamos ingresando por el histórico pasaje belgrano construido a fines del siglo XIX. Fue un paseo comercial de un cuarto de manzana al que se accedía tanto por las calles Bolívar como por Belgrano. Los pisos superiores eran viviendas de renta. Debajo del piso actual se conservan restos de su pasado que se remontan a los primeros años del Buenos Aires colonial. Las obras de restauración impuesta en valor se iniciaron en el 2004 a partir de un edificio deteriorado. Hacía 15 años que vivía una persona sola cuidándolo a pesar de toda la historia que albergaba. El edificio había sido intervenido anteriormente en los años 30 por el arquitecto modernista Virasoro que sin modificar los subsuelos le cambió el estilo original neoclásico por el art deco. En esta segunda intervención se buscaba poner en valor el pasaje belgrano y adaptar el edificio como hotel. Estas molduras que vemos aquí son parte del edificio neoclásico original y estaban debajo del cielo raso hasta la intervención de Virasoro. Hacia el 2004 comenzó la última puesta en valor. Estando el edificio próximo al casco histórico de Buenos Aires, tan cerca del Cabildo, la Catedral y la Plaza de Mayo, era probable que aquí estuvieran en presencia de restos de nuestro pasado. Efectivamente, al intervenir el subsuelo se identificaron una serie de estructuras subterráneas y objetos de valor arqueológico. La arquitecta Ana María Carrió decidió entonces contactar a Daniel Llavenson, director del Centro de Arqueología Urbana, para proceder al rescate de tan importante patrimonio. Durante las tareas arqueológicas se recuperaron restos de antiguas casas, instalaciones sanitarias y pozos de basura. Estos hallazgos llevaron a la reformulación del proyecto arquitectónico, incorporando pisos vidreados como grandes ventanales que unen el pasado con el porvenir. Lo que están viendo ahora es el museo de sitio. Las vitrinas tienen catalogadas más de 2.000 piezas de la vida cotidiana de Buenos Aires de ayer. Hallazgos de enorme valor patrimonial, algunos con más de 400 años de antigüedad, recuperados, restaurados e incorporados como museo de arqueología urbana al conjunto de Casa de Paz. Pensemos que el lugar ha estado en uso desde principios del siglo XVII. A fines del 1700, el matrimonio Puebla-Almandós edifica aquí una casa de altos y vive junto a seis esclavos africanos. Más tarde, la propiedad es adquirida por la aristocrática familia de Martín de Álzaga y posteriormente es heredada por la renombrada Felicitas Guerreros. Y después, como ya comentamos, otras múltiples instancias hasta nuestros días. Subamos para conocer ahora el hotel. El lobby es una síntesis de carácter y estilo en el que se destacan imponentes obras de arte de artistas argentinos. Las columnas de fundición originales están a la vista. Las vitrinas con objetos arqueológicos, enormes ventanales y pisos vidreados. Las habitaciones están decoradas individualmente, donde se mantuvieron los pisos de madera y la doble altura. Se incorporó el confort moderno y obras de arte artistas contemporáneos argentinos. Frente al lobby del hotel está el restaurante Puerta del Inca, que desde hace cuatro años es reconocido por la calidad de la cautelería de Subarman y por la gastronomía peruana. Como ven, aquí también están presentes las columnas a la vista, los techos de doble altura y el arte. Volvamos al pasaje. Como les contamos, el pasaje era un paseo comercial y uno de estos locales era la Casa Lepage, pionera de la fotografía y el cine en la Argentina. Su segundo propietario, Mars Gluckman, mientras abría sucursales y más de 70 salas de exhibición cinematográfica en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, incursionó en la industria discográfica con innumerables grabaciones del incipiente y popular mercado del tango. Y fue con él con quien Carlos Gardel grabó sus primeros discos. El mural con la sonrisa del inolvidable Carlos Gardel es obra del artista plástico marino Santa María y conmemora ese vínculo de Casa Lepage con el tango y Buenos Aires. Vayamos ahora a la terraza del tercer piso, donde el jardín nativo forma parte del corredor de biodiversidad de la ciudad de Buenos Aires como una isla dentro de un gran archipiélago verde que se inicia en la reserva ecológica de Costanera Sur. Está compuesto por más de 80 plantas nativas de latinoamérica y es el hábitat de diversas especies de mariposas y aves en armonía con la ciudad. Repasemos. El histórico edificio Casa Lepage, ubicado en la calle empedrada Bolívar y aledraño al emblemático pasaje Belgrano, reúne un hotel boutique de 22 habitaciones, el museo de sitio con hallazgos arqueológicos propios, la galería de arte contemporánea con una vasta colección de artistas argentinos, el jardín nativo de la terraza parte del corredor de biodiversidad de la ciudad de Buenos Aires y la refinada cocina del restaurante Puerta del Inca. Les agradecemos esta visita y los esperamos próximamente en Casa Lepage Art Hotel, donde el arte y la cultura se traducen en diseño, arquitectura y servicios. Somos, orgullosamente, Expresión Cultural Viva de Buenos Aires.